El keniano Paul Gateru Wachira fue el primer corredor en cruzar la meta en la carrera Telcel de Red de 10 kilómetros, al completar el recorrido en 32 minutos y 42 segundos en la categoría Submaster, ante más de 2.000 personas que formaron parte en la importante competencia que tuvo al gobernador Rolando Zapata Bello, quien además de dar el balazo de salida participó en 10 kilómetros. Gateru Wachira fue el primero en cruzar la meta, seguido de Rodrigo Avilés, quien fue el mejor en categoría juvenil. En femenil, la exponente fue Miriam Juárez, con un tiempo de 43 minutos y 3 segundos. A la hora de dar el balazo de salida, el gobernador Zapata Bello estuvo acompañado de Víctor Puzzi Carreón, gerente de Mercadotecnia de Telcel, y Miriam Canul Co, presidenta de la Asociación de Atletismo de Yucatán. La carrera también tuvo pruebas para más de 200 niños que participaron y se divirtieron al máximo. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuentes.